Buen día, estamos en Santa Marta, no filmé anoche porque veníamos muy tarde y no se veía nada. Y la ruta, si bien estaba bien iluminada, linda, llena de camiones, los camiones parecen trenes, son larguísimos y parecen circos, llenos de lucecita. La ruta era curva contra curva y todas esas montañas que ven de frente, así, habremos pasado más o menos 25 montañas. No quiero ser exagerada, pero más o menos. Así es la ruta, como vamos en este camino ahora, bueno, ahora es un pueblito, es Santa Marta. Estamos camino a Ollantaytambo, ahí tendremos que ver qué hacemos y dejamos la casa rodante con la camioneta y tendremos que ir hasta Aguascalientes. Y después de Aguascalientes, tenemos 12 kilómetros para ser a pie, para llegar al Machu Picchu. Así que, veremos qué hacemos, cómo lo decidimos, si caminamos. El gordo por lo menos me está diciendo que sí, corriendo, ya. Yo no tengo problema, siempre y cuando no coma. Ahora, si llego a comer, no hago un kilómetro. ¿Qué es un kilómetro? Una cuadra. Porque acá es toda subida y bajada. Ahora, ayer, la verdad, bueno, desayuné unas frutas. Ojo que están las alcantarillas. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa, mamá?